Entrevistamos a Ana Peleteiro, la triplista española que cuajó una temporada sensacional en 2017. Hace pocos días estrenó la temporada igualando su marca personal bajo techo con 14-20 metros, que pese a no ser mínima le da un puesto de honor en el ranking mundial y prácticamente el pasaporte para los mundiales de Birmingham. Ana Peleteiro era una mujer normal, una chica normal, ¿hasta qué? ¿Qué pasó en tu vida o qué se crucé en tu camino para que llegases a este lugar? Pues que un día sin venir a cuento, salté de 14-17 y me convertí en campeona del mundo junior siendo juvenil en Barcelona y nada, todo España pues lo vio y fue un poco el boom de Ana Peleteiro, por decirlo de alguna forma. O sea que fue un salto magistral. Sí, porque yo no me lo esperaba, hice mejor marca personal por 70 centímetros que no es normal, pero bueno, esto es lo bonito del deporte, ¿no? Que son las sorpresas. ¿Qué fue lo más interesante que tú aprendiste durante todos estos años desde que eres sobre todo atleta profesional, ¿no? Al margen de tu evolución. En este tiempo que has sido atleta profesional, ¿qué es lo que más te ha marcado? ¿Qué es lo que te ha aportado esto? Pues aprender un poquito a sufrir, a tener un poquito más de capacidad de sufrimiento y de sacrificio por aquello que te gusta, ¿no? Al fin y al cabo, si eres deportista de alto nivel tienes que darlo todo y sacrificarlo todo para llegar a lo más alto y sobre todo estos últimos dos años con mi entrenador Iván Pedroso fue lo que aprendí. Ahora te preguntaré por Iván, pero antes, ¿esta temporada cómo la planteas? ¿Tienes algún tipo de fecha marcada en rojo? ¿Qué objetivos destacados tienes? Bueno, las fechas marcadas en rojo son los campeonatos más importantes, que son el campeonato del mundo de pista cubierta, que es dentro de tres semanas y el campeonato de Europa, que es en verano, en Berlín. Vale. Y bueno, volviendo al tema de tu entrenador, ¿qué es lo que más destacarías sobre él? ¿Qué es lo que más te ha marcado o qué te ha aportado, ¿no? Como entrenador. Pues además de ser un increíble atleta en el pasado, tener récord del mundo, que luego se lo quitasen, saltar varias veces por encima de nueve metros y su desparpajo en la pista, pues su forma de ser. Es una persona que te da cariño y a la vez no te mima, que te pone las cosas en su sitio y es duro contigo, pero que también te pone objetivos realistas y que pueden ser accesibles para ti, ¿no? Y nada, a diario pues te motiva para que entrenes mejor, para que saltes más, para que sonrías más, te esfuerces más. Iván es alguien muy especial y que gracias a él pues volvió un poquito Ana Peleteiro. Qué bueno, pues es una extensión suya un poco. Se intenta. Muy bien, camino va. ¿Qué es a lo largo de los años lo que puede mejorar en un saltador de triple, según tu criterio? Un saltador de triple es uno de los atletas yo creo que más completos. Tenemos que ser rápidos, fuertes y tener mucha concentración a la hora de entrenar sobre todo y competir también. Es una prueba muy dura y tenemos que estar muy bien físicamente. No te puedes estar muchos kilos por encima ni muchos kilos por debajo de tu peso porque te puedes lesionar. tienes que fortalecer todos los músculos que desconocemos del cuerpo porque son súper importantes para saltar más metros. Y no sé, yo la verdad no sé por qué elegí esta prueba porque es muy dura. Pero al fin y al cabo me gustan los retos difíciles y estoy un poco enamorada de esta prueba. Claro. Pero a lo largo de los años de tu carrera profesional, ¿qué crees que es lo que puede mejorar más? El tema de la concentración porque claro, el físico quizá lo tienes más al principio pero después lo que más vas mejorando con los años. Yo creo que lo más importante es la capacidad de fuerza relativa y la madurez a la hora de entrenar y competir. Saber que te puedan saltar por encima de tu marca y saber que, bueno, has saltado más que yo pero ¿por qué no voy a hacer yo marca personal hoy? ¿Por qué no voy a hacer mejor marca de la temporada? Tener esa capacidad de respuesta creo que es súper importante. ¿En qué piensas o en quién piensas cuando tú estás saltando en ese momento de concentración? No, no se piensa en nada. Pienso en mí, en todo lo que trabajé, en todo lo que sacrificé durante toda la temporada y en mis piernas les digo activaros y saltar. Y no sé, en ese momento no piensas en nada. Realmente quieres rezar o quieres hacer mil cosas pero no, como tienes tanta tensión y tanta adrenalina no llegas a pensar en nada concreto, ¿sabes? Simplemente en saltar y hacerlo todo como tienes que hacerlo. O sea, es algo muy instintivo y tampoco hay muchos recursos a lo Oliver y Benji cuando estaban acercándose a... No, nada que ver, nada que ver. Muy bien. Y bueno, de cara a mañana, ¿no? Al meeting de Madrid, ¿cómo te encuentras hoy? ¿Cómo estás de forma psicológicamente? ¿Qué se te pasa por la cabeza? Psicológicamente y de forma estoy muy bien, tengo un pequeño catarro pero nada que me impida saltar igual que en el anterior meeting o incluso más. Trabajamos muy duro durante la pretemporada y poco a poco pues va dando sus frutos, ¿no? Y la verdad es que confío mucho en mi entrenador y mañana va a ser mi primera competición del año con él en pista. Así que espero que nos salga muy bien. Pues muchísima suerte para mañana y aquí estaremos viéndote y contando lo que hagas. Muchísimas gracias. 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 Gracias.